El Cine Capitón Por allí, por favor ¿Por allí? Sí Vale, vale Rápido Bailo, bailo, baila cada momento Bailo, bailo, bailo Disculpe, necesito que me deje entrar Bueno, pues compré una entrada No, es que yo soy la protagonista del musical Perdón, ¿qué musical? El que se va a hacer en este teatro Perdón, esto no es un teatro, es un cine, señorita Ya, bueno, o sea, es un cine por fuera, pero por dentro es un teatro Mira, soy la protagonista Sí Perdón, Tire, tenemos aquí una loca que me quiere seducir Señorita Señorita, señorita Disculpa ¿Los camerinos? Uy, pero ¿sabes qué pasa? Que soy nueva Y esto lo han reformado Es que antes este era un cine y ahora es un teatro Igual es mejor bajando la escalera Oye, pero no quiere una palomita No, 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 no quiere una palomita